Algún día el rencor barrera a media humanidad Sobre todos una nube nuclear flotará El amor es un dios, construiremos con fe el arca de Noé Solo el amor crea el final de esta cruel odisea Seré Eva y tu Adán Tu Adán y yo Eva, Eva Y nuestro amor, la última astronave Eva, iremos abrazados por el mar Hasta el fin de la eternidad Tu Adán y yo Eva, Eva Buscando en los escombros tierra nueva, Eva Sin manzana, ni serpiente, ni temor Una vida por el amor Con las hadas de arcángeles Más allá de los átomos Marileros del espacio flotará De New York a Beirut, una multitud Gente nueva Serán todos Adanes y Evas La vida es un flash No rocemos botones atómicos Solo el amor crea el final de esta cruel odisea Seré Eva y tu Adán Tu Adán y yo Eva, Eva Y nuestro amor, la última astronave Eva, iremos abrazados por el mar Hasta el fin de la eternidad Tu Adán y yo Eva, Eva Buscando en los escombros tierra nueva, Eva Sin manzana, ni serpiente, ni temor Una vida por el amor Con las hadas de arcángeles Más allá de los átomos Soldados de la pasada Y mi Eva, Eva Y nuestro amor, la última astronave Eva, iremos abrazados por el mar Hasta el fin de la eternidad Tu Adán y yo Eva, Eva Buscando en los escombros tierra nueva, Eva Sin manzana, ni serpiente, ni temor Sin manzana, ni serpiente, ni temor Una vida por el amor Tu Adán y yo Eva, Eva Tu Adán y yo Eva, Eva Y nuestro amor, la última astronave Eva, iremos abrazados por el mar Hasta el fin de la eternidad Hasta el fin de la eternidad Gracias.